Bienvenidos a todos a una nueva emisión de QNoticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la jornada Páginas de la Memoria por la Verdad y la Justicia, las séptimas jornadas Historia, Memoria y Comunicación y una charla sobre alimentación saludable y nutrición. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y doctora honoris causa de nuestra universidad, Estela Barnes de Carlotto. Son tres libros que tienen que ver con la memoria, la verdad y la justicia, de distintas épocas, en distintos momentos y hechos por diferentes organizaciones o autores, pero que tienen que ver mucho con la realidad social, no solo de nuestra región sino también del país y de la historia, de la militancia de este país. Esta vez especialmente la alegría de saber que se presenta una nueva emisión de lo que nosotros llamábamos históricamente el libro rosa, porque era el color rosa el primer libro con los casos, con la fotito, un poquito contaba la situación de esa búsqueda y los encuentros. Básicamente es el libro que recopila todos los casos que tiene abuelas denunciados en los que trabaja para poder recuperar a los nietos que nos faltan y a su vez también obviamente tiene todo el seguimiento de los casos ya resueltos. Lo que tratamos de recuperar fue algo que estaba olvidado, que es la identidad de la mujer dentro del peronismo y lo que vamos documentando es el cambio de la mujer que debe ser la compañera, madre o hija del familiar o el hombre secuestrado o en la cárcel, pasa a terminar siendo parte activa de esa lucha y a comprometerse también con el regreso de Perón a la Argentina. Es una historia que narra un crimen ocurrido en los años 90 en la ciudad de Avellaneda. El asesinado era en ese momento subcomisario de la policía bonaerense. Bueno, es un libro fundamental en lo que ha sido la investigación del caso de mi hermano, el subcomisario Gutiérrez, que estaba investigando el tema de una paralela, el narcotráfico y que fue asesinado por las fuerzas policiales, tanto la policía bonaerense como la federal y con una investigación que la justicia truncó. Y bueno, la presentación del libro va a ayudar mucho al esclarecimiento, a encontrar la verdad y a hacer justicia. Para todos nosotros como participantes de este espacio colectivo es un gran orgullo tener la estela aquí, es compartir nuestra casa con un prócer de nuestra historia. Hoy podemos presentar nuevamente ese libro donde es fácil ubicar cualquier caso a resolver o casos resueltos. Cada caso en realidad está desarrollado con fotografías de nuestras mamás o papás y nuestras y con las fechas de localización para los que ya fuimos restituidos. Y bueno, te imaginás mi alegría de ver la cara de mi nieto incorporada ya a esos encuentros, cuando antes no tenía cara, no sabía cómo era, sabía que era un varón, sabía cuándo había nacido aproximadamente, porque también ahí había información que no era coincidente después con la verdad absoluta. Y hoy ya está él con su historia, recuperando su identidad real, está muy empecinado en tener el nombre, el apellido de su padre y de su madre, se va a llamar Ignacio Montoya Carlotto, muy músico él, o sea que ahora está en Buenos Aires, llegando. Yo no lo voy a poder ver porque yo hago lo mío, lo sigo siendo la abuela de él, pero fundamentalmente la abuela de Plaza de Mayo. Entonces él hace su arte, yo hago mi trabajo y cuando podemos, si nos encontramos para brindar por estos encuentros, nos vamos conociendo. La felicidad de haberlo encontrado primero y de haber encontrado una persona tan digna, tan buena, tan pura y bueno, con ese arte que premonitoriamente yo se lo había anunciado en alguna cartita que le hice para encontrarlo, si le leía, cuando él cumplió 18 años, que le dije que le iba a gustar seguramente el jazz, la música y almendra, papo y sui generis como a su mamá. Con el objetivo de derrocar al general Perón en 1955, se produjo un hecho que generó una marca en la historia argentina desde la perspectiva de la violencia política, los bombardeos a la Plaza de Mayo. En este 60 aniversario de aquel acontecimiento, las séptimas jornadas de Historia, Memoria y Comunicación lo abordaron creando un espacio de intercambio y producción de conocimiento entre investigadores y docentes especialistas en el tema. El tema es violencia política, los paneles están centrados en un hecho que está siendo revisado y que fue un hecho que tuvo por ahí no la suficiente atención en otros momentos de la historia, digo que eso forma parte de un proceso más amplio, que son los bombardeos del 55. El departamento que organiza la jornada es el departamento de Ciencias Sociales, en particular la licenciatura en Comunicación Social, pero con el auspicio también de la licenciatura en Historia y con la diplomatura en Ciencias Sociales. Y bueno, participan algunos referentes en el campo en la temática en estudios de peronismo y posperonismo y en estudios de violencia política. La verdad que es un placer para mí poder participar compartiendo los avances que he hecho en producción científica sobre este tema. Me pone muy contento para la UUNKI que viene siempre haciendo iniciativas de este tipo que creo que es tan importante para poder reconstruir el pasado reciente y poder entender también así nuestro presente. Para nosotros la importancia también ha estado en el número, en que sean ya séptimas, porque da cuenta de una continuidad en la temática, de una continuidad en el compromiso de la universidad en tratar la temática y de las distintas carreras involucradas en continuar tratándola. Y eso me parece que tiene una importancia y una relevancia que para nosotros también nos pone orgullosos. Tiene una cosa bien interesante que es esta cuestión del cruce entre comunicación, historia, memoria, que son temas que son muy convocantes, por distintas razones, lo académico, lo político, la actualidad, la necesidad de reflexionar sobre cuestiones difíciles y traumáticas, como es en el caso de la jornada de hoy. Fundamentalmente va a ser para que reflexionemos, compartamos, intercambiamos opiniones sobre el tema, todo lo que fue el proceso de violencia política que arrancó en el año 1955 con el golpe de Estado al gobierno constitucional de Perón y luego en el panel haremos ahí una presentación, digamos, magistral un poco, un intercambio de opiniones con especialistas sobre este mismo tema. La obra social de nuestra universidad ofreció una charla abierta a toda la comunidad sobre la nutrición y la alimentación saludable. Invitaron a especialistas para poder brindar información y elaboración de recetas orientadas a una mejor alimentación, sobre todo en el tratamiento de la celiaquía, la hipertensión y la diabetes. Venimos con lo que es el reintegro por actividad física, con las charlas que refieren a lo que es celiaquía, con los grupos de descenso de peso, con los grupos de sensación tabáquica. Bueno, juntando todo eso nos dimos cuenta que lo que necesitaba la gente o lo que nos venía pidiendo la gente era que hagamos una charla, que organicemos una charla referida a lo que es la alimentación saludable y referida a lo que es la alimentación apta a todo público. La idea era un poco compartir con la comunidad qué es la enfermedad celíaca, qué es una alimentación libre de gluten, que es el único tratamiento de esta enfermedad. Y entonces, en conjunto con Silvina Rumi, que hace gastronomía, yo voy a poner las improntas de los tips nutricionales y Silvina va a poner las manos en la masa. Esto se encuadra en el marco de que estamos en el mes de mayo, mes en el que se conmemora el Día del Celíaco, que fue el 5 de mayo, y tanto las universidades como los municipios y demás suelen organizar este tipo de eventos abocados a conmemorar y festejar el Día del Celíaco. Entonces, juntas lo que hacemos es brindar una alimentación saludable con elección de nutrientes interesantes para las funciones adaptativas y metabólicas y ver cómo se elabora eso en una mesa en el día a día. En esta oportunidad vamos a hacer un taller de alimentación saludable donde no solamente vamos a realizar una preparación, unas tartas con semillas y con vegetales sumamente saludables y aptas para celíacos, sino que además vamos a incorporar otra receta especial dedicada para los celíacos y diabéticos. Y la importancia es, suma la importancia, porque esto es difundir y concientizar a la gente. Como verán después en mi charla, uno de los puntos fundamentales es darle a la gente cantidad y calidad de información para que la misma persona pueda autogestionar los tratamientos. Y cuando aprendamos que la calidad de la información empoderando a la gente es importante, van a tener que hacerse cada vez más reuniones de este tipo. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a ver este o los anteriores, podés ingresar en nuestra página web tv.unq.edu.ar También seguirnos por Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos como siempre la próxima semana.